Música 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 Mi amor, tranquilo, tranquilo O sea, soy yo que voy a recibir los resultados, tranquilo O sea, te pones así Los laboratorios están muy modernos Yo puedo mandar esos resultados por internet No, no, pero tú te puedes quedar ahí tranquilo, o sea, es a mí que no me voy a decir todo O sea, tú no tienes que ponerte así, tienes esa cara como de pánico No, lo que pasa es que este bajo mentiolé me pone nervioso Este bajo mentiolé Pero así son todos los hospitales Bueno, saludos, señores Sí, como están ustedes Todo bien, esperando los resultados Los resultados del señor, venga por aquí Bueno, permítame decirle Dígame El señor no amanece Tranquila, tranquila, sí, sí Ay, una vaina así Sí, bueno, tengo que decírselo porque ¿Qué hago yo con decirle? Ay, no, él va a seguir, ajá Él va a ir soberano, ajá Ay, Dios mío, no lleve ya ¿A qué usted se refiere de que no amanece? Bueno, señora Que no amanece Así yo le digo a usted, doña Usted no amanece mañana, ¿qué usted interpreta? Que se va, doña Ay, Dios mío Él no amanece, esa es la realidad Que nadie me diga más nada Ya lo escuché todo ¡Que yo no amanezco! Bueno Me llevo Ñonguito Me llevo Ñonguito Lo siento, señor, que en malas manos va Sí, bueno, sí Mírense, voy a lo fuck Bueno, nada No te preocupes Nada Al mal paso, buena cara Porque yo no voy a sufrir Yo no me voy a desanimar Lo difícil es que usted pueda ponerle buena cara Sí, bueno, pero imagínense Ustedes ya tenemos que Tenemos que resolver con las que tenemos En la otra vida quizás Nos cachallamos Pero yo no me voy a desanimar ¿Ustedes creen? No, la gente cree que yo me voy a desanimar Atención de más enfermos Si ustedes creen que yo no amanezco vivo Con eso yo me voy a entristecer ¡Jamás! Así mismo, señor Tengo que aprovechar los últimos días de mi vida Así mismo Porque eso es lo que... Eso es lo que la vida Aprovechar cada instante La vida es eso La vida es eso Hay gente que le dicen Aprovecha que tú no sabes cuándo te morir Yo sé cuándo me voy a morir Yo tengo una ventaja Porque yo sé cuándo me voy Yo no amanezco Y si yo no amanezco ¿Qué yo hago? Aprovecha Aprovecha lo que queda, mi amor Sí Te quiero decir algo Viva cada minuto como si fuera el último Y tú sabes que viva Está de tu lado ¡Amén! ¡Amén! ¿Estamos aquí? ¡Amén! ¡Amén! Mi amor, entonces necesitamos Mira qué voy a hacer Tú sabes que hay un cuadro Que yo te digo Nunca me toque ese cuadro Que ese cuadro es carísimo Es mentira Es de los haitianos Baratísimo Quítame que hay un hoyo Que yo me estoy clavando con un dinero Tú sabes que todos los hombres se claman Para que la mujer no sepa La economía de uno ¡Mentira! Saca todo lo que está ahí Y prepárate Nos vamos a ir a cenar Coño Después que nos vayamos a cenar Es que cenar en 15 minutos rápido Porque tú sabes que me estoy yendo Barro, no me voy a desanimar No me voy a desanimar Entonces después que nos vayamos a cenar Inmediatamente salimos para una discoteca Y vamos a bailar la bachata Esta bachata O merengue rápido de Omega ¿Por qué rápido que tenemos que hacer? ¿Por qué no me voy a desanimar? Pero mi amor Pero ya yo voy a estar un poquito así Mi amor Ya el doctor dijo que yo no amanezco Y si no amanezco ¿Qué tengo que hacer? Disfrutar cada instante Y después que arriesguemos eso Nos vamos a una playa Vamos a una playa Nadamos Tú nadas rápido Trata de nada rápido Porque el tiempo es medio corto Nadamos Después pasamos por una farmacia Pero mi amor Mi amor Ya me dijeron ahí Que yo no amanezco Yo no amanezco Y no me voy a desanimar Porque me voy a morir Voy a disfrutar cada instante Si no amanezco Me lo disfruto Entonces nos vamos por una farmacia Compramos estas pastillas Que son potencializadoras Que son buenas Y eso Nos vamos por un hotel Y prepárate Que eso va a ser Uno Dos Tres Y cuatro ¡Ay no! Así si es fácil Porque tú no te tienes que levantar mañana ¡Ya!